Gracias. 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 ¡Arriba! Ahora tú, ahora tú, Ari. ¡Sal,vit! ¡ Tilta! ¡Otra vez vaya al alcohol que le põe al pie de hados que... ...no te viene a acceder a conf Vicente. ¡Igual no me mueves! ¡Bienlo yo, quieto yo! ¡Arriba, sigue! ¡Gashi! ¡Yar, y, ahí, hoy! ¡Gracias! 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 Amma, ¿quién le ha dado 6 chicles? Yo no, voy a coger ella sola... ¿Me debe 5 centros? ¡10! Si nada es igual, ¿para qué la habla? ¡Gracias! 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 Gracias.